La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la fiesta de Santa Teresa de Jesús de Ávila, la Santa Reformadora del Carmelo, que a pesar de incomprensiones y resistencias, influyó decisivamente en la renovación de la Iglesia en España. La monja inquieta y andariega, fundadora de conventos, ciudades y pueblos de las dos Castillas y de Andalucía recuerdan su paso. La insigne escritora, maestra de la vida cristiana, proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Recibamos a los presbíteros, Jonathan Parra y Jean Carlos Yepes, quienes presidirán la Santa Eucaristía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su alzán, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra, tu palabra es tu entera y agua arriba, que nosotros le vientos a tu mesa, venimos a buscar. ser unidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y por tu Espíritu sean bienvenidos todos ustedes hermanos a esta Santa Eucaristía vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo por la gran noche de luz que se celebrará el 29 de octubre por la salud de Zayda Cárdenas, Gonzalo Nadales, Pablo César Sánchez Rojas por el eterno descanso del presbítero de Stephen Hartnett Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez pidamos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa por la perseverancia de nuestros seminaristas por la perseverancia de nuestros sacerdotes y por la santificación de nuestra iglesia local que es guiada por nuestros obispos Museo Mario y su obispo auxiliar, Museo Juan Alberto en un momento de silencio coloquemos ante el altar de Dios aquella intención por la cual venimos a participar en esta Santa Eucaristía también hoy sábado 15 de octubre estamos de fiesta, de alegría porque estamos celebrando y conmemorando la memoria de Santa Teresa de Jesús una santa virgen de nuestra iglesia católica la cual la tenemos presente y la celebramos el día de hoy hermanos y hermanas para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que por medio de tu Espíritu impulsaste a Santa Teresa de Jesús a renovar en la Iglesia la vida religiosa, concédenos por su intercesión un ardiente deseo de renovar nuestra vida cristiana y de servirte con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar para escuchar la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos. Por lo cual, no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y les pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y los hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de lo que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. ¡Qué alabamos, don Señor! ¡Qué admirable es Señor y Dios nuestro, que tu poder es en toda la tierra! Tu grandeza sobrepasa los cielos, y hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta. ¡Qué admirable es Señor tu poder! Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que él te acuerdes? Ese pobre ser humano que de él te preocupas. ¡Qué admirable es Señor, es tu poder! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre la sobra de tus manos, y todo lo sometiste bajo tus pies. ¡Qué admirable es Señor, es tu poder! Rendida llave, santos del Señor, gloria y poder al Dios de la creación. Bendito, 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 bendito. A su santo nombre del Señor, y alabar en su santo esplendor. Sobre los mares le suena la voz de Dios, glorioso es Dios su voz, hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo, aleluya. Aleluya, 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 y en su santuario gritan gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre, ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos sentar? Bien, queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para darle gloria a Dios. Y conmemorando esta memoria, Santa Teresa de Jesús, hoy en la Iglesia Universal, quisiera resaltar cuatro amigas que necesitan la humildad para que sea verdadera humildad. ¿Y por qué la humildad? Porque fue algo que caracterizó a esta gran santa, esta gran mujer. Una primera amiga de la humildad es la verdad. Para que sea verdadera humildad, hay que vivir en la verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que en un mundo de apariencia, ¿verdad? De a veces fantasía que se nos presenta, de surrealismo, ¿verdad? Donde vivimos como si estuviéramos en Alicia, en el País de las Maravillas, porque a veces nos creamos ese mundo que no existe. Y en un mundo donde esperamos la aprobación de los demás y si no nos aprueban, nos sentimos mal, ¿verdad? Nos ponemos a llorar, nos sentimos tristes. Vivimos en un mundo de mentira. No mostramos lo que somos, mostramos lo que los demás quieren, que quisiéramos que nosotros mostráramos. Y no somos nosotros, sino es otro yo, ¿verdad? Otro yo, bueno, que lo podemos mostrar a través de máscaras, ¿sí? A través de máscara, llámese la máscara de la soberbia, ¿verdad? Llámese la máscara de la vanidad, ¿sí? Mostrarnos el culto exagerado al cuerpo. O llámese la máscara de las redes sociales, donde queremos mostrar algo que no somos. Y eso es una gran tentación que podemos vivir nosotros como cristianos. No vivir la humildad, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo de mentiras. Y es totalmente contradictorio a la humildad. Porque la humildad es vivir en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, sus discípulos, y que somos pecadores. Pero, pero, que la humildad también necesita de una segunda amiga, que es la caridad, el amor. Porque una humildad sin amor es una falsa humildad. Porque entonces sería una humildad estéril. Porque no está dando de lo que tiene. Y no, sobre todo, no está amando como Cristo amó a los hombres. ¿Qué es la caridad? Amar como Cristo amó a los hombres. Padre, pero que es difícil, ¿no? Es difícil, de repente, es que esa persona me la hizo, ¿no? Me la hizo y me la paga. Y que yo me dejo de llamar fulano de tal, que me la paga, me la paga. Y entonces nos quedamos allí, ¿no? En el rencor, ¿no? Entonces, por un lado, lo que va en contracorriente contra la verdad, que es la mentira, la máscara, la falsedad. Lo que va en contracorriente contra la caridad es precisamente esto, el rencor, el odio, ¿no? Entonces, llenarnos de rabia, de odio. Y eso nos impide tener un corazón humilde. Vea a todos los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Vea a todos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesucristo tuvo un corazón humilde. Y nosotros, que somos discípulos de Cristo, tenemos que imitar esta belleza del corazón de Jesús. Un corazón humilde, que vivía en la verdad. Por eso no tenía condicionamiento. Si al que tenía que decirse la verdad en la cara, se la decía. Porque al mismo tiempo era libre. Porque que vive en la verdad, vive libre. Que vive en la mentira, vive esclavo. Que vive en el rencor, vive en la soberbia. Por tanto, tampoco vive libre. ¿Por qué? Porque vive esclavizado del pasado, del pasado, de aquello que me la hicieron. Entonces, va alimentando. Entonces, como cuando la serpiente inyecta un veneno en el cuerpo. Es pequeñito, pero es mortífero. Te mata, me mata. Entonces, a veces es así. El rencor empieza así, poquito a poco, poquito a poco. Y cuando ve, es como un cáncer. Te pasó por todo el cuerpo, te mató. ¿Por qué? Porque ya van 20, 30, 40 años teniendo rencor. Porque no tiene un corazón humilde. Que debería vivir en la caridad. La amiga de la caridad. La humildad, amiga de la caridad. La caridad, viceversa. Amiga de la humildad. Corazón que ama. Y un corazón que ama es un corazón que perdona. De ahí no hay pele. Y una tercera gran amiga de la humildad es la generosidad. No solamente un corazón humilde que vive en la verdad. Que ama como Cristo nos amó. Sino que además de ello, vive generosamente. Es decir, se da. Se da a los demás sin buscar una respuesta. Como Cristo. Se dio a los demás. A toda la humanidad. ¿Por qué? Porque tenía un corazón generoso. Humilde. Y no esperaba reconocimientos. Muchas veces nosotros. A veces cuando hacemos favores, ¿verdad? O hacemos cosas. O de repente caridad. Podemos caer en la tentación. De caer en el asistencialismo. Como a veces lo hacen los gobiernos. Sí, le damos una casa. Le damos un mercado. Pero listo. Pero no nos preocupamos de la dignidad de la persona humana. Que es lo más importante. La casa, el mercado. Todo eso es importante. El vestido. El trabajo. El salario. Pero la dignidad de la persona humana. Que es decir. Acompañarla a almorzar. ¿Verdad? Estar allí con él. Estar allí con ella. Escucharlo. Preocuparnos por la fe. El alma de esa persona. Esa es la verdadera generosidad. Y es la generosidad que necesitamos nosotros. Como cristianos para vivir la humildad. Un corazón que da. Entonces. Querer, querer. Sin pretender ser querido. Amar, amar. Sin pretender ser amado. Lógicamente. Esto se vive. Cuando nos sentimos amados. Por Dios. Porque el que se siente amado por Dios. No está mendigando amor por ahí. Por acá. Por allá. Por acá. Por allá. Porque los hombres fallamos. Entonces. Si tú das algo. Y el otro no te responde. Porque bueno. Está distraído. O no valora. Entonces tú te sientes mal. Y lloras. Empezamos a llorar. Nos sentimos afligidos. No me reconocen. Yo. Que ayudo a tanta gente. Y estas personas no me reconocen. ¿Por qué? Porque faltaría. Esta cuarta amiga de la humildad. Que todo lo que hacemos. Lo hacemos para darle la gloria. A Dios. Y esta cuarta amiga de la humildad es. Dar la gloria. A Dios. La gloria. No la gloria. Nosotros mismos. Entonces. Un corazón humilde. Que vive en la verdad. Que ama como Cristo nos amó. Que es generoso. Que se da. Desinteresadamente. Sin esperar nada a cambio. Es un corazón humilde. Que busca darle la gloria. A Dios. No a nosotros mismos. Porque eso va en la gloria. Porque si buscamos. Que nos den la gloria a nosotros. Entonces. Estamos diciendo a Dios. Señor. Yo no soy tu hijo. Sino yo pretendo ser. Dios. Porque al que se le da la gloria. Es a Dios. Más nada. Los aplausos. ¿Verdad? El júbilo. Y es el gran pecado. Del hombre. El querer ser Dios. ¿Para qué? Para recibir gloria. Recibir. Alegría. ¿Verdad? Recibir aplausos. Y no. El cristiano. Que ha entendido el evangelio. Y el que ha entendido. La vida de Jesucristo. Ha entendido. Que todo lo que hace. En este mundo. Para ayudar. Generosamente al pobre. Al otro. Lo hace por amor. Lo hace. Porque vive en la verdad. Es decir. Vive en la realidad. No vive en otro mundo. Vive en un mundo. Enfermo. Que necesita de Dios. Entonces. Porque es consciente de esto. Reconoce. Que todo lo que hace. Para darle la gloria. A Dios. Y en pocas palabras. Esto es lo que vio Santa Teresa. Un corazón humilde. Que es. Sencillo. La sencillez. Sería la gran. La quinta. Y última amiga de la verdad. La sencillez. Un corazón sencillo. ¿Y qué es un corazón sencillo? Un corazón. Que se renueva. Constantemente. Ahí lo leímos. En la vida de Santa Teresa. En su momento. Sirvió para renovar. La iglesia. La iglesia. Entonces. Es un corazón. Que se va renovando. Constantemente. Un corazón sencillo. Y alguien que es capaz. De renovarse. Es alguien que es capaz. De. Reconocer. Su pequeñez. Y que necesita. Necesariamente. De Dios. Entonces. Queridos hermanos. Estas grandes cinco amigas. De la verdad. De la humildad. Son necesarias. Para que en verdad. Vivamos la humildad. Que nos dice el evangelio. La humildad. Tiene la amiga de la verdad. Tiene la amiga de la caridad. Tiene la amiga de la generosidad. Tiene la amiga de la sencillez. ¿Para qué? Para darle la gloria. A Dios. Gloria al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como es el 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 Espíritu Santo. Amén. Amén. Dirijamos a Dios Padre. Aquellas intenciones o súplicas. Que tengamos en nuestros corazones. Y a cada petición vamos a responder. Escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Esperemos por nuestro país Venezuela. Por las familias. De todo nuestro país. Para que. Aún cuando muchas familias. Están separadas. Por la inmigración. Porque han fallecido. O por ausencia de un padre. De una madre. Esas familias. Nunca pierdan. La presencia de Dios. En el hogar. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Esperemos por todos. Nuestros niños. Jóvenes. Adolescentes. Para que con humildad y sencillez. Puedan responder a la llamada. Que Dios. Los está llamando. A ser santos. Como esposos. Como sacerdotes. Como religiosos. Como laicos. Pero que. Tengan ese corazón humilde. Sencillo. Para responder. Con generosidad. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Pidamos por. Los fieles difuntos. Por todas aquellas personas. Que han partido a la eternidad. Especialmente por nuestros familiares. Y los que hemos encomendado. En esta Santa Eucaristía. Para que todos ellos. Estén gozando de la gloria de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Pidamos por nuestro seminario. Santo Tomás de Aquino. Por el aumento de las vocaciones. A la vida sacerdotal religiosa. Por los niños del seminario menor. Por los seminarios del seminario mayor. Para que en ellos. Siga creciendo. Ese corazón humilde. De celo pastoral. Por el reino de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Pidamos por nuestra iglesia local. De San Cristóbal. Por nuestra diócesis. Por todo el pueblo de Dios. Por los obispos. Por el clero. Por las religiosas. Religiosos. Para que todos. Unidos. Como hermanos. Viviendo en comunión. Podamos llegar a nuestro destino. Que es la salvación de nuestras almas. Oremos al Señor. Pidamos por radio natividad. Para que el Señor. Siga derramando muchos frutos. Muchos frutos. De generosidad. De amor. Para que muchas almas. Se puedan acercar a Dios. Oremos al Señor. En un momento de silencio. Vamos a dirigir a Dios. Aquella petición. Que tengamos en lo más profundo. De nuestros corazones. Oremos al Señor. Escúchanos. Dios Padre Creador. Que has enviado a tu Hijo para reimir y salvar al mundo. Dígnate de escuchar estas súplicas que te dirigimos con humildad y sencillez. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos y muchas religiosos santos. Señor, danos muchos y muchas religiosos santos. Señor, danos muchos matrimonios santos. Señor, danos muchos matrimonios santos. Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. Una espiga dorada por el sol El dácimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El dácimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Oren hermana para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio Para dar al Señor de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa y gloriosa Oremos Acepta Señor los dones que te presentamos Y concédenos a celebrar esta eucaristía Con el mismo fervor con que Santa Teresa de Jesús Se consagró a tu hijo Y al servicio de la iglesia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra Porque al celebrar a los santos Que por amor al reino de los cielos Se consagraron a Cristo Reconocemos tu providencia admirable Que nos cesa de llamar al hombre a la santidad primera Para hacerlo participar Ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo Por Cristo nuestro Señor Por eso Con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo es el Señor y Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor y Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene, nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene, nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos en tu muerte Proclamamos en tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección y por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Milton, Alirio, Adela y Magdalena Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora de Jerusalén Los apóstoles y cuantos que vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Que nos dé alegría porque somos hijos de Dios Dirijamos a nuestro Padre La oración que su Hijo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu espíritu Como hermano Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entre en mi casa Una palabra tuya pasará para sanarme Gracias por ver el video Si ella hubiese dicho que no O ignorado, o dilatado El anuncio de su ángel le habló Y en cambio creyó en su palabra Y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe Y yo quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la luz Dame la fe, Señor, Señor La fe de María Para decir que sí Sí, sí, oh sí a mí, a mí y entregarte mi vida. Y aunque traspasaron con una espada su corazón, su alma lloró del dolor de sus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora que nos dos incorpora a tu eterna familia de amor. Y hoy en tu amor quiero permanecer mostrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, Señor. La fe de María. Para decir que sí, o sí, o sí, sin medida. Dame la fe, Señor, Señor. La fe de María. Para renunciar a mí, a mí. Y entregarte mi vida. Oremos. Tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, que ejemplo de Santa Teresa de Jesús, no nos cansemos nunca de cantar las maravillas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciéndose a ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría de ser hijos de Dios y tener un corazón humilde, que vive en la verdad, que ama, que es generoso y sencillo para darle gloria a Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. María de Jerusalén.